Seguimos en Hola Cienientos y este blog es auspiciado por la nueva Bajaj Dominar 400 Vas a conocer esta moto espectacular por el local de Cenex ubicado ahí en Avenida Italia a pasitos de portones Y ahora nos vamos al departamento de Maldonado a una de las mejores pistas de motocross del Uruguay, Complejo Lakes Para que tengas una idea, 5 de las principales categorías del motocross nacional se definían en esta fecha Carreras electrizantes en olas y vientos Maldonado a una de las mejores pistas de motocross del Uruguay, Complejo Lakes Y ahora nos vamos al departamento de Maldonado a una de las mejores pistas de motocross del Uruguay, Complejo Lakes ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La pista casi, la pista casi, la máquina del casino! ¡Tengo lo que puede costar! ¡Ya casi! Soy Alfonso Bracci, estamos en el Complejo Lakes en Maldonado y bueno, hoy es la gran final de campeonato, en una categoría vengo 14 puntos adelante para la próxima manga y la otra estoy empatado en puntos, así que el que gane la carrera entre yo y Nicolás Rolando va a ser el campeón de la categoría máxima de motocross. Si puedo concretar este año serían tres años consecutivos en la máxima categoría, pero obviamente es muy difícil, Nicolás tiene un ritmo muy fuerte, la pista está muy rota y eso me encanta que sea así, una pista verdadera de motocross y bueno, se va a definir todo ahí en la última manga, vamos a intentar los dos, vamos a intentar llevarnos el título y vamos a ver qué pasa. Es una pista que es complicada de pasar, el pasaje se hace un poco complicado, entonces la largada es fundamental en esta pista, sí, obviamente es lo más importante, es el único momento de la carrera que podés pasar a todos los pilotos juntos y eso lo hace fundamental. Sí, sigo corriendo en el Campeonato Argentino, vengo tercero cómodo en el Campeonato Argentino y bueno, no creo que pueda ir a la final, pero bueno, es seguro que ya quedo por lo menos tercero en el Campeonato Argentino. Sí, sigo corriendo en el Campeonato Argentino. ¡Ay, bonito, para afuera! ¡Ay, bonito, para afuera! ¡Muy bien, bonito, bonito! Corro con una KTM, mi nombre es Juan Castiñeira y termino de ganar el Campeonato Master B. KTM SXF 450, 20-24, la mejor moto. Viene con Quick Sitter, o sea, cambias los cambios, subís cambios sin tocar el embrague, hace una diferencia abismal con otras motos eso. Agradecer a la vida que con 58 años podés estar corriendo acá y en Argentina. Siendo campeón acá en Uruguay, en Argentina estoy cuarto. Tenés que dedicarle las 24 horas, porque tenés que pensar que todo lo que hacés, el día de la carrera lo pagás, para bien o para mal. O sea, si vos tomás, fumás, comés mal, el día de la carrera lo pagás. Buena pregunta. Mientras que me sienta competitivo, voy a seguir corriendo. Indudablemente, KTM Uruguay, Refisor y comunicante, Chiso Racing, Nicolás Rolando. Buenas tardes, les habla Nicolás Rolando. Estamos aquí en Maldonado, en el Complejo Leitz, para la última fecha del Campeonato Nacional Uruguayo Motocross. Vamos a definir con Alfonso Bracci, ahora en la última manga. Vamos a hacer una carrera lo más inteligente posible, como la primera manga. Hay un argentino que vino como invitado para esta fecha, pero bueno, la prioridad es conseguir el campeonato, así que no conseguir la victoria, hoy en día ya conseguimos muchas victorias durante el año. Creo que ahora es pensar un poco diferente. Sí, sí, obviamente, los nervios, todo, todo te juega en contra. Hay que hacer las cosas al 100% y lo más profesional posible, así que bueno, tranquilos para el final. Fue un año bastante complicado, que tuve que perder una fecha por una lesión. Eso hace que lleguemos a la última carrera del año con cero puntos de diferencia. Así que bueno, no como uno quiere, porque ya podría estar uno un poco más tranquilo. Pero bueno, las cosas se dieron así y ahora hay que dar lo mejor. ¡Gracias! 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 Literalmente es todo para mí. Pero nada, siempre tuve miedo y respeto a las motos de calle y también no suelo andar rápido en ningún vehículo ni nada en la calle, solamente me divierto en la pista y la uso a estas motos solamente para la competencia. No salgo a la calle con esta moto ni mucho menos. ¡Muchísimas gracias a todos por estar acá! ¡Muchísimas gracias a todos por estar acá! Y aprovechamos la oportunidad para felicitar al piloto Nicolás Rolando, quien obtuvo el campeonato nacional en la categoría máxima, la MX-1, justo el día de su cumpleaños. Y felicitaciones especiales a Juan Castiñeira, piloto de la escudería KTM, que se hiciera nuevamente con el campeonato uruguayo Master B, con excelentes resultados del otro lado del charco también en el campeonato argentino. Y bien amigos, llegamos al final de otro episodio de Holas y Vientos. Quedó mucho material de velocidad en tierra del sureste, del motocross nacional, que próximamente vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Y no te olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales holasivientos.org. ¡Nos vemos en 7 días! ¡Buenas olas! ¡Y vientos!